¡Suscríbete al canal! Aquí ya en una transmisión en mi plataforma del hermano B-Strong de Arnold Portillo. Y es para mí un honor y un gusto esta noche presentarles este debate de mi hermano Arnold y Frank, que vamos a tener este debate tan caluroso y de un tema tan importante como lo es, si Jesucristo es creado o preexistente. Voy a darle un tiempo para que los panelistas se presenten y pues sean bienvenidos para este su debate. Adelante hermano Arnold Portillo. Muy buena noche, que el Señor me lo bendiga. Gracias Frank por este debate. Yo sé que estás cansado que es muy noche allá en New York, pero lo vamos a realizar. Hermana Irasema, gracias por prestarse a moderar. Bienvenida, pues bienvenido también a Omar y a Testigos de Jehová Defiende Su Fe. ¿Verdad? Están aquí en el chat ya presentes. Mi nombre es Arnold Portillo, soy trinitario pentecostal, y en esta ocasión voy a defender la afirmativa de que Jesucristo es preexistente, no es creado. Muchísimas gracias hermano Arnold por su presentación y le voy a dar el pase a Frank para que se presente, que nos cuente un poco acerca de su fe y de su doctrina o a qué iglesia pertenece. Adelante Frank, bienvenido, buenas noches. Bueno, le doy las gracias a Irasema Jiménez por moderar este diálogo y a Arnold Portillo por permitirnos tener este diálogo, debate con él acerca si Jesucristo es creado o no, si es eterno o no. Para mí sería un privilegio grandísimo si Arnold Portillo y en el caso también de Irasema Jiménez razonen a partir de la escritura de los argumentos que se va a poner hoy y que puedan salir de esta doctrina. No tengo nada en contra personal de ello, pero sí sabemos que es una doctrina falsa que no se sostiene en la Biblia de que Jesucristo no puede ser el Todopoderoso desde la eternidad a la eternidad, sino que es creado. Hay texto que lo afirma, hay palabras hebreas y palabras griegas que sí transmiten de que Jesucristo tuvo un principio, un comienzo y un origen. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias Frank por tu presentación y claro que sí vamos a analizar con argumentos sólidos a través de la escritura este debate de esta noche y este tema, ¿verdad? Que sea el Señor Jesús bendiciendo sus vidas. Les doy gracias al Señor, igual forma, por permitirme hacer esta moderación y pues a todos los hermanos los invitamos a que compartan esta transmisión, este debate y que sea para edificación del cuerpo del Señor. Y bien, pues voy a presentarles ahora el formato del debate que será el siguiente. Tendrán 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 10 minutos de preguntas para cada parte y también tendrán 3 minutos de conclusión. Y al final daré un minuto de despedida, perdón, rápidamente para que puedan despedir a su audiencia o enviar algún saludo en especial. Y pues vamos a iniciar con la exposición de Frank, ¿verdad? Usted me va a indicar cuando esté listo, yo le voy a hacer la pregunta, pero normalmente yo lo que hago es indicarle inicias ahora y a partir de decir ahora empieza a correr el cronómetro. Ustedes también pueden ir llevando sus tiempos si así lo desean. Y si no, tengan plena confianza en que voy a tener los tiempos muy cerrados. Así es que voy a ser muy justa con ambas partes. Y si noto alguna inquietud de ambas partes, pues voy a detener el tiempo y para que tengan la oportunidad de hacer la corrección. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este debate. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Vamos a iniciar entonces con los 15 minutos de Frank. ¿Está usted listo para su argumentación? Encienda su micrófono, por favor. Sí, está encendido. ¿No? Sí, un momentito, con el cronómetro. Un momentito, se me puso otro cronómetro que no manejo. Ahí está. Bien, vamos a dar inicio con su argumentación de Frank a partir de ahora. Muy bien, voy a empezar con el texto de Colosenses 1, 15 y 16. Un texto muy controversial para los trinitarios. Pero sin embargo, Colosenses 1, 15 y 16 enseña que Cristo es creado. Y que Cristo forma parte del grupo de las criaturas creadas. En Colosenses 1, 15 dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra herida que aparece ahí es protótocos. La palabra protótocos es una palabra polisémica que significa protos, viene de protos, que significa primero y tocos, significa agendrado, parir, nacido. La nueva Biblia española, trinitaria, que utiliza los trinitarios, quizás no por Dios, conozca esta traducción, lo traduce de esta manera. Primera, Cristo es la imagen del Dios invisible, el nacido de la creación por Dios. La palabra primogénito significa primer nacido, primer agendrado, según el diccionario trinitario que utiliza Arno Portillo. Dicionario de Bain es positivo y exhaustivo de palabras en hebreo y en griego. Así que el diccionario de Bain, también el diccionario de Winston Nelson, reconoce que la palabra primogénito significa primer nacido y primer agendrado. Sería Jesucristo el primer nacido de la creación, el primer agendrado de la creación. Sin embargo, hoy Arno Portillo tendrá que demostrar que la palabra primogénito significa preeminencia en un sentido literal. Existirá algún texto de la Biblia donde alguna traducción trinitaria exponga el término protótocos por preeminencia. Traducido literalmente por preeminencia. Existe alguna traducción, alguna interlineal griego español trinitaria que se traduzca a preeminencia. No existe. Ahora, cuando nosotros analizamos Colosensos 1.15. Aparece la palabra que vemos aquí que es primogénito, pero viene otra frase que sigue, que es de toda la creación. Y para algunos dramatólogos, algunos seminaristas o algunos teólogos que vemos en las redes sociales que van en contra de los testigos de Jehová. Han analizado, por ejemplo, como Wilton Medina, como Luis Carlos Reyes, como el caso de Agen Casillas. Ellos dicen que ahí no puede haber un genitivo partitivo. ¿Qué cosa es un genitivo partitivo? El genitivo partitivo expresa el todo del que se extrae una parte. Y a veces viene acompañado de preposiciones como la preposición Apo y Ec. En el caso de Ec aparece en Colosenses 1.18, donde Jesucristo formó parte del grupo de los muertos, pero después se extrae a ese grupo de los muertos porque fue el primero en resucitar a vida inmortal. Colosenses 1.18 dice que es el primogénito de los muertos. Eso es un genitivo partitivo. Hay varios genitivos partitivos en algunos textos bíblicos como Mateo 9.3. Algunos los escriban. Hay un genitivo partitivo, como en el caso de Colosenses 1.15, como en el caso de Colosenses 1.18. En Lucas 18.11 dicen los demás de los hombres. Ahí hay un genitivo partitivo porque el hombre pertenece al grupo de los demás hombres. También cuando vamos a otras traducciones de la Biblia como Génesis 4.4, habla del primogénito de las ovejas. Y una oveja forma parte del grupo de las demás ovejas. En Neemías 10.36 habla del primogénito de los animales. Porque siempre un animal va a formar parte del grupo de los demás animales. No existe ningún texto donde el primogénito se exceptúa del grupo. ¿Anno Portillo podrá demostrar hoy que el primogénito se exceptúa del grupo? ¿Existirá el texto? No existe. Así que hemos visto que Colosenses 1.15 demuestra que Jesucristo forma parte de los que son creados. Forma parte de la creación por Dios. Ahora, en Colosenses 1.16, a Neem Portillo se le complica malas cosas porque lo que yo estoy hablando aquí tiene que refutarlo en los 10 minutos. A Neem Portillo, lo que yo estoy expresando aquí en Colosenses 1.16, dice que porque en él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, hay traducciones trinitarias que utilizan a Neem Portillo como la nueva Biblia viva. No dice en él. ¿Por qué? Porque cuando vamos al griego, en Colosenses 1.16, la primera frase que aparece es Jodi en auto. O sea, en auto. En la reina de Ola de 60 dice en él, pero en la nueva Biblia viva, dice por medio de él. Así que la expresión en auto lo traduce como un instrumento. Jesucristo viene siendo el instrumento que Dios utilizó y Jesús fue el ayudante, el obrero maestro. El arquitecto que participó en crear las demás cosas. Así que la traducción del lenguaje actual en Colosenses 1.16 comienza diciendo por medio de él, no en él. La interconfesional, que es otra traducción trinitaria, dice por medio de él. La Biblia al día de 1989 dice por medio de él. Entonces, ¿cuántas traducciones bíblicas traduce que Jesucristo viene siendo el medio, el instrumento de Dios? Entonces hay una gran contradicción. Hay un grupo de traducciones bíblicas trinitarias que contradice otro grupo de Biblias trinitarias como la que yo utilicé ahora aquí. La Biblia viva, la traducción lenguaje actual, interconfesional, internacional, nueva Biblia internacional en 1999, la Biblia al día de 1989. Hay un conflicto. Entonces, ¿estarán bien estas traducciones? ¿Cuál traducción está diciendo la verdad? Entonces, ¿cómo se traduce Colosenses 1.16? Por medio de él, él creó las cosas o en él fueron creadas todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, hay un problema aquí serio. Pero en Juan 1.3 aparece la reposición día, que es por medio. En Juan 1.3 dice que todas las cosas fueron hechas a través de él, no en él, a través, está indicando que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y eso lo dice la Dios Habla Hoy, trinitaria, lo dice la Reina Valera, actualizada 2015, y lo dice la Reina Valera del 77, por medio de él. Y ahí aparece la preposición día, genitiva. Ahora, en 1 Corintios 8.6, hay un problema serio para darnos un portillo y todas las personas que están mirando aquí, está directa en este debate. Y en 1 Corintios 8.6 dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios. Que es procedente de él, son todas las cosas. Y aparece esta preposición. Voy a presentar aquí esta preposición. Aparece en 1 Corintios 8.6, donde dice procedente. Nunca, andarnos por ti yo, nunca ir a Sema Jiménez, que eres trinitaria aquí también, porque este mensaje va para ti también. Nunca, jamás. Esta preposición que aparece en 1 Corintios 8.6, aplicado al Padre, que se traduce como procedente, es aplicado a Cristo. Nunca, jamás. Sin embargo, la preposición día que aparece ahí, aparece en 1 Corintios 8.6, parte B. Dice hay muchos señores, pero hay un solo señor mediante él. Son todas las cosas. Sin embargo, en 1 Corintios 8.6, el Padre no es el medio, no es el instrumento. Quien viene siendo el instrumento, como agente intermediario, es el hijo, no el Padre. Proverbios 8.22 es un texto muy interesante. La acertuaginta griega pone en Proverbios 8.22 la palabra de Dixen, que es un verbo holístico pasivo indicativo de tercera persona singular. Y aquí lo podemos ver. Pero en Colosensos 1.16 aparece el verbo de Dixen. Y el verbo de Dixen viene de Dixen, que significa crear de cero, crear de nada, sin elementos persistentes. En Proverbios 8.22 esto es lo masorético, ¿verdad? Y el Palo Hebreo utiliza el verbo Caná. El verbo Caná es crear. Hay más de 33 traducciones trinitarias que ponen crear, que la sabiduría es creada. 33 traducciones que traducen, que dice que la sabiduría es creada. Y si la sabiduría es creada, ¿con qué sabiduría Dios hizo todas las cosas? Es una pregunta que yo se la vuelvo a los trinitarios. Sin embargo, Jesucristo no puede ser eterno, porque Juan 5.26 dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, Zoe en griego, le ha dado tener vida en sí mismo al Hijo. Así que el Hijo depende de la vida del Padre, porque el Padre son procedentes a todas las cosas, según 1 Corintios 8.6 y Juan 5.26 Jesús depende de la vida del Padre, porque el Padre le ha dado Didomis, que es un verbo que aparece ahí, que es Dar, que viene de Docking, según en Juan 5.26. Cristo no tiene vida en sí mismo intrínseca, es el Padre. Y en Juan 6.57 dice Jesucristo, yo vivo a causa del Padre. ¿Hay algún texto donde diga que el Padre vive a causa del Hijo? No. Entonces, esto, razonamiento, estas preguntas, estos cuestionamientos y estos textos, ustedes deben analizar y entenderlo. Perfecto. Bien, pues han concluido sus... A ver, perdón, perdón, parece que tuve aquí una falla. Dice que son 15 minutos, voy a detener el tiempo. Tiene 5 minutos más, disculpe usted. Adelante, Frank. Me extraño porque... Inicias, comience por favor. Sí, han pasado 10 minutos, perdone. Le pido disculpas y aprovechando el momento, le hago una... Bueno, Ano Portillo. Sí, 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 te escucho. Me escuchan ustedes. Adelante. Muy bien, Ano Portillo. Tú rechazarías tus propias traducciones trinitarias en Proverbios 822, como la traducción Biblia en lenguaje actual, la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, tercera edición, Biblia de Nueva Jerusalén, Biblia Universidad de Jerusalén, la Biblia Castilla en 2003, Biblia Latinoamericana, Biblia de nuestro pueblo, Católica, Martín Nieto, Católica, Biblia, el libro del pueblo de Dios, Viburato y Truso, un erudito católico, la Biblia Conferencia Episcopal, la Biblia de Junemans, en el sexto agente, griego español, la Biblia de Serafín de Dulcejo, 1975, Nueva Biblia Viva, la Biblia de España, la Nueva Biblia Española, la Pesita Siriaca, Hispanoamericana, la Biblia de Ferrara, edición 1553, la Biblia de 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 la Biblia, la Biblia Corona de Jerusalén, dicen que la sabiduría es creada, y que dice Mateo Henry, comentario, tu comentario Mateo Henry, dice que Jesucristo es la sabiduría de Proverbios 8.22, Winston Nelson, diccionario ilustrado, dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8.22, Reina de Olera 95 de estudio, la nota crítica, pie de página, de Proverbios 8.22 al 31, dice que Cristo es la sabiduría de Dios, pero en Colocenso 1.24 y 30, dice que Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Entonces, ¿de qué forma tú te vas a azapar? O sea, ¿tú rechazarías, echarías a la basura todas estas 33 traducciones que te he mencionado, donde dicen que en Proverbios 8.22, Cristo es creado, siendo la sabiduría, y ahí aparece el verbo Caná, en este texto masolético? Si Cristo persistía eternamente, ¿cómo es posible que en Miquel 5.2, en tu propio interlineal hebreo-español, de Ricardo de Cerny, pastor evangélico, la interlineal hebreo-español, de cuatro tomos, dice que sus orígenes es de tiempos antiguos, y ahí aparece el término holán, en hebreo, y cuando baja la reina de Valera, dice eternidad. ¿Cuál está mal? ¿La reina de Valera de 60? ¿O la inclinidad tuya griego, o sea, mejor dicho, hebreo-español, de Ricardo de Cerny? Traduce antigüedad. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Los que hicieron la traducción Valera 60? ¿O el erudito hebraísta Ricardo de Cerny, en Miquel 5.2, que sus orígenes es de tiempos antiguos. ¿Cristo es de tiempos antiguos, o de tiempos de la eternidad? Antigüedad es el antónimo de eternidad. Eternidad es algo perpetuo, indefinido, tiempo oculto, pero, cuando vamos a otras traducciones, dice eternidad, y cuando vamos a otras traducciones trinitarias, dice antigüedad. ¿Qué clase de confusión hay en los mismos trinitarios? Ustedes tienen una confusión horrible. Todas las traducciones de ustedes se contradicen, se contradicen los comentarios bíblicos, otro refuta a otro, el otro refuta al otro, las traducciones están mal traducidas. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo va a ser eterno? ¿Por qué razón Jesús dice la Biblia que es eterno cuando realmente dice que para ustedes es el Dios Hijo y el Dios Hijo murió? Habacu 1.2 dice que Dios no puede morir. Si Dios no puede morir, haznos por tío. Un minuto. No puede ser eterno. Si Dios es de tiempo indefinido, a tiempo indefinido, de la eternidad le tenía según el Sábado 92, ¿cómo Habacu dice que Dios no puede morir? ¿Y cómo es posible que Cristo murió? El Dios Hijo murió y murió el alma también porque la Biblia dice que el alma de Cristo estaba muy triste hasta la muerte y si estaba muy triste hasta la muerte, Cristo dejó de existir completamente. Aparte, ¿cómo es posible siendo Jesucristo el Dios encarnado, el Dios Hijo tenga que resucitar? Dios no puede resucitar porque Dios es todopoderoso. Y si Cristo es Dios, contradice lo que dice Habacu 1.12 porque Habacu 1.12 dice que no, Dios no puede morir. Entonces, ¿qué fue lo que murió de Dios? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿El espíritu? Tiempo. Bien, muchísimas gracias, Frank. Han concluido ahora sus 15 minutos de exposición. Exitosamente, le pido una disculpa por la interrupción a los 10 minutos y vamos a darle ahora lugar al hermano Arnold Portillo, no sin antes mencionarle a Frank que, este, pues no me meta en su argumentación, ¿verdad? Yo nada más vengo aquí a hacer el control del debate, le pediría ese enorme favor que no me mencione su argumentación. Solamente ahorita al hermano Arnold, por favor. Eso como observación. Y bien, pues le voy a dar refresh al cronómetro para darle sus 15 minutos al hermano Arnold Portillo. Hermano Portillo, prenda por favor su micrófono y puede iniciar a partir de ahora. Adelante. Espéreme. Listo. Ok. Bueno, este, voy a comenzar colocando una pequeña exposición en pantalla. A ver, déjeme regresar, si la están mirando. Si, si la estamos mirando. Bien. No pasa nada, hermanos, tranquilo. Bien, hermanos, entonces, es algo muy interesante, ¿no? Este tema, vamos a dilucidar si Jesucristo es creado o Jesucristo es eterno. Para esta razón, mi oponente tiene que sentar sus bases y decir de entre toda la creación, de entre toda la creación se toma algo que fue creado y se saca, se saca una parte. A esto se le llama genitivo partitivo. Mi oponente está obligado a crea, a este, probar que de entre toda la creación hay algo que está siendo sacado y puesto, ¿verdad? Igual de creado. Eso, eso es el genitivo partitivo, fue el genitivo este, que yo quiero que él me pruebe. Ahora, voy a decir esto, ¿verdad? La doctrina que tenemos aquí nosotros y la voy a tomar del sumario teológico Lexman. Aquí nosotros tenemos esto, ¿verdad? La divinidad de Jesús se encuentra en el corazón mismo del cristianismo y está en el origen de la doctrina. Se remonta a que Jesús afirmó sobre sí mismo. Si bien Jesús rara vez hizo afirmaciones explícitas de ser el hijo de Dios o Señor o usó los títulos cristológicos que encontramos en los evangelios. Jesús sí realizó afirmaciones implícitas sobre sí mismo que equivalen que equivalen a aplicar enfáticamente prácticamente lo mismo. Jesús usó la palabra aramea Abba, Padre, para dirigirse a Dios. En oración lo tenemos aquí en el versículo de Marcos 14, 36, impartió el perdón de los pecadores en Marcos 2, 5, mostró una autoridad independiente hacia la ley de Moisés, independiente de la ley de Moisés y también lo tenemos en Marcos 2, 27, 7, 15, 10, 2 al 12. Él profesó ser el hijo de Dios. Jesús dijo soy el hijo de Dios de Daniel a quien Dios entronizaría, glorificaría y haría gobernante soberano sobre Israel y las naciones, ¿verdad? Y aquí tenemos la cita bíblica también en Marcos 14, 63. Estos y muchos otros ejemplos, estos y muchos otros ejemplos registrados en los evangelios sinópticos revelan el sentido de identidad de Jesús con el Padre y sus afirmaciones de ser el único, el único hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesús fue, como dice el concilio engendrado, no creado. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Si mi oponente usa algún argumento por ahí que da a entender que está nacido o fue creado, yo lo voy a tomar a mi favor porque yo voy a defender que el hijo fue engendrado, no creado. Ojo pues lo que estamos hablando aquí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los primeros cristianos judíos exaltaban a Jesús como Señor, un término que significa divinidad a ver, ya divinidad debido a su asociación con los hombres, con los nombres hebreos de Dios Adonai y el tetragramatón que aparece ahí a través de la secto aginta, ¿verdad? Entonces, quiero ir a esta parte, dice, ojo pues, históricamente, las dos herejías significativas que negaron la divinidad de Jesús fueron el evionismo, hay evionitas que dicen que Jesús no es eterno, y el arrianismo como herejías tempranas derivadas de la secta judía cristiana que encarnaba una fuerte monoteísmo. El evionismo veía a Jesús como alguien lleno del Espíritu Santo, pero que seguía siendo un simple ser humano que había sido justificado, adoptado y elevado por Dios a la afiliación mesiánica divina a través de una escrupulosa obediencia a la ley. Estos son los evionitas, ahora vienen los el arrianismo, una herejía ontológicamente, ontológicamente más sofisticada, consideraba a Jesús como el semidivino logos, que no compartía la misma naturaleza que el único Dios verdadero, sino que era preeminente entre todos los seres creados. Rechazando ambos puntos de vista, el primer concilio económico de Nicén en 325 afirma que el hijo de Dios encarnado, encarnado, Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, que es lo que yo voy a defender, no creado, creado, que es lo que mi oponente va a defender. De la misma naturaleza en griego homo el padre, el credo niceno se convirtió en la declaración ortodoxa de la iglesia en relación con la plena divinidad de Jesucristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que la ortodoxia del pueblo cristiano dice que Jesucristo es eterno. Los oponentes, la herejía, los que siguen a Arrio, dicen que es creado. Básicamente, lo que yo voy a dilucidar ahorita es esta herejía. Hermanos, miren, escúchenme, si ustedes no creen que Jesucristo es Dios, si ustedes no creen que Jesucristo es creado, ustedes no tienen una salvación, ustedes no son salvos, un hombre común y corriente, igual que ustedes, igual que yo, no salva el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario por una persona, por un hombre, igual que usted, igual que yo, no salva. El único que nos puede salvar es Dios, por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, se hizo carne, Juan 1.14, para poder morir, separándose él, separándose él, en la cruz del Calvario, es como él, nos da una salvación a nosotros, nosotros no podemos negar ni la resurrección, no podemos negar la resurrección, ni la muerte de Dios, en la persona encarnada de Cristo Jesús, no podemos, si nosotros negamos eso, nosotros no somos cristianos, nosotros no somos salvos, ¿verdad? Eso es importante para todos los testigos que me están escuchando, pongan atención, si ustedes dicen que Jesucristo no es eterno, y no es Dios, ustedes no son salvos, ustedes, perdónenme por lo que les estoy diciendo, entonces yo les animo a todos los testigos de Jehová que dejen de creer eso, yo respeto mucho lo que ustedes creen, pero no están creendo correctamente lo que dice la Biblia, porque se trata de nuestra salvación, entonces ustedes no tienen a Jesús como Dios, hombre, muriendo en la cruz del Calvario, ustedes no son personas salvas, ¿verdad? Entonces, salgan de ahí, vengan a la verdadera doctrina bíblica que declara las tres personas en la economía de la Trinidad, lo que llamamos teología propia, en una sola deidad, porque creemos en un solo Dios. Ahora, continúo con mi exposición, bien, en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en el verso 6 que dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó, despojar no significa perder su poder, sino que significa este, en Juan 1.14, este, hacerse un cuerpo humano, ¿verdad? a sí mismo tomando forma de siervo, aquí está el siervo, cuando él hizo a sí mismo un cuerpo humano en Juan 1.14, haciéndose semejante a los hombres, verso 8, y hallándose en forma de hombre, en forma de hombre, se humilló a sí mismo en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Jesucristo, Jesucristo existía en forma de Dios, aquí está el verbo en griego, a mi oponente, este, le gusta el griego, yo escuché, aquí, a ver, permítame, voy a hacer esto más pequeño para ver el verbo, voy a mover, ok, aquí está, miren, en pantalla la palabra existía, ¿quién se salió? ok, ahí está, iráseme allá, en palabra, la palabra existía, ¿verdad? el verbo existía, lo tenemos aquí, dice, estar en un estado, este verbo que está aquí, y parchón, lo pronuncié mal, perdón, hay parchón, significa existía, y es, y nos da a entender un estado, o sea, que Jesucristo tenía el estado de existente, existente, antes de hacerse hombre, bueno, aquí ya probé, aquí ya probé con este versículo que Jesucristo preexistía, ¿verdad? antes de la encarnación, continuemos, recuérdense, muy importante que él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, o sea, la muerte hubo derramamiento de sangre, voy para allá, el segundo versículo que yo quiero que mi ponente vea, se encuentra en Colosenses capítulos 5, versículo a, capítulo 1, versículo 5, él es la imagen del Dios invisible, ¿quién es la imagen del Dios invisible, del Dios que nadie ha visto? dice Juan capítulo 1, el primogénito de toda creación, no el primogénito creado, por el cual van a ser otra creación, no, así no dice la Biblia, perdónenme, el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, no dice que en él fueron creadas las otras cosas, como dando a entender que él fue creado, ¿verdad? casi no dice la Biblia, la Biblia dice que en él fueron creadas todas las cosas, por él y para él, dice Juan capítulo 1, versículo 3, entonces yo estoy de acuerdo que él fue el instrumento, con el cual Dios hizo la creación, porque él está fuera de la creación, dice que él creó todas las cosas, y todas las cosas, todo es todo mi amigo, así que él no fue creado, para comenzar, dice, tanto en los cielos como en la tierra, son los cielos en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio, Jesucristo es el medio creativo de él y para él, haciendo coherencia con Juan capítulo 1, versículo 3, él es, en él es, fíjese que el verbo que está aquí, en el versículo 17, dice, es, ese emi que está ahí, nos da una cualidad, una esencia, un ser, una naturaleza, de qué naturaleza es Jesucristo, de la misma naturaleza que Dios, a menos que mi oponente me muestre que Jesucristo, es de la naturaleza de lo creado, por él, aquí vamos a ir a un problema mientras que se va desarrollando el debate, vamos a ver qué bonito es ese genitivo partitivo, el genitivo de causa, vamos a ir, vamos a abordar Apocalipsis 3, es 14, vamos a ir a Proverbios 8, 22, vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí, cómo es que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre, porque él no es creado, ¿verdad? Ojo pues, dice, antes de todas las cosas, todas las cosas es todo, mimi, a menos que primero hayan unas cosas y después otras cosas, que no está eso en la Biblia, y en él todas las cosas permanecen, ahora lo siguiente que tengo en el versículo 20, me voy a saltar, dice, y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre, tenemos que recordar que este Dios, preexistente, encarnado, derramó su sangre en la cruz del Calvario, si usted no cree eso, usted no es salvo, y si usted no es salvo, ¿qué hace? Haciendo religión, no tiene ninguna, ningún objeto estar haciendo religión, si usted no es salvo, si usted no cree, porque un hombre común y corriente, igual que usted que me escucha, igual que yo, igual que mi oponente, no puede salvar a nadie, por favor, todos somos pecadores, dice Romanos, de boca del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice, sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra, o las que están en los cielos, dice, todo por medio de su sangre ahora, veamos lo que dice aquí, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, tener cuidado de vosotros, y tener de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo, os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual, él compró, Dios compró, con su propia sangre, Dios, Jesucristo, tiene la naturaleza, de el Padre, por eso, él, como divinidad, comparte la misma naturaleza, que el Padre, verdad, y es lo que nosotros conocemos, como una sola deidad, ojo pues, dos minutos, dos minutos, gracias, voy a dejar de compartir esto, no se preocupe hermana, todo está, fríamente calculado, quiero compartir, esto que está aquí, aquí está, yo quiero ir, yo quiero ir, analizar, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, yo creo, que en la última oración, aparece un genitivo, un genitivo, atributivo, ¿por qué atributivo? veamos, analicemos, dice el genitivo, atributivo, de William Wallace, atributivo, describe un atributo, cualidad, de la sustancia descrita, el genitivo atributivo, de, da cuando es posible cambiar, da cuando es posible cambiar, da cuando es posible cambiar, el genitivo, por un adjetivo, si podemos cambiar el adjetivo, entonces vamos a poder, vamos a poderle dar este atributo, que modifica el sustantivo descrito, el sustantivo descrito ahí, es, el señor Jesucristo, aparece elípticamente, entonces nosotros vamos a leer así, ojo pues, con lo que estoy leyendo, escribe al ángel de la odisea, Jesucristo, ¿verdad? Elípticamente aparece ahí, Jesucristo es el amén, Jesucristo es el testigo fiel, Jesucristo es el verdadero, y Jesucristo es el principio de la creación de Dios, ojo, como es un genitivo, atributivo, yo puedo, agarrar, ese, ese, ese sustantivo que está ahí, convertirlo en un adjetivo, atributivo, entonces, yo lo voy a convertir en creativo, creativo es el adjetivo, entonces, si es creativo, entonces es el creador, 15 minutos exitosamente concluidos, hermano Arnold, y ahora vamos a darle pase a Frank para que inicie con sus 10 minutos de refutación, por favor, Frank, encienda su micrófono, voy a hacer refresh al cronómetro, y puede iniciar, ¿está usted listo? Perfecto, voy a iniciar a partir de ahora. Yo pensaba que no podía ir a una información más sólida, más profunda, pero bueno, vimos que no. Próximamente, aquí Ano Portillo, habla del genitivo partitivo, y en, no demostramos lo contrario del genitivo partitivo, o sea, el problema está, que el genitivo partitivo siempre forma parte del grupo, no se exceptúa del grupo, la palabra objeto, protótipos, siempre implica alguien, que siempre ha sido nacido, no es que ha sido eterno, la palabra primogénito, implica, que forma parte del grupo, pero también implica, que tiene un comentario, que tiene un principio, que tiene un origen, siempre la palabra primogénito, implica eso, o sea, no he podido demostrar, que la palabra primogénito, implica, preeminencia, de una manera, literal, y no ha podido demostrar, que la palabra, primogénito, se exceptúa, de un grupo, ahora, te hablo acerca, de, el hijo de Dios, no tiene nada que ver, citó, Marcos 14, 36, citó, Marcos 27, hablando de, 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 Abba, la palabra hebrea, para padre, no, no viene al tema, también dice, que, es, engendrado, y no, la palabra engendrado, significa crear, y te lo voy a demostrar, en la acentuación interior, sabía, que, 24, la palabra que aparece, por ejemplo, porque dice, antes que los coyuntos, fueran, ante las montañas, yo fui engendrada, y la palabra que aparece, engendrada, gena, por ejemplo, aquí tengo, el table, pero, vamos a ver si se puede ver, Pero aquí, por ejemplo, aquí está, en Proverbios 8, si puede apagar el micrófono, ya que hace un rebote, en Proverbios 8, 24, en la acentuación interior, aparece, gena, que es engendral, pero cuando vamos, de Deuteronomio 32, 18, donde habla, que Dios creó a Israel, aparece una declinación, que es que la santa, Deuteronomio 32, 18, como lo traduce, las traducciones, yo, soy el que te cree, o sea, la palabra genas, que es engendrada, es traducido, en más de 20 traducciones, como, crear, yo fui, el que te cree, en algunas traducciones, como la reina Valera, del 60, dice, yo te engendré, y es engendrarnos, lo mismo que crear, sí, genasanta, aquí está, genasanta, aquí está señalado, con el bolígrafo, genasanta, aparece, en Deuteronomio 32, 18, el mismo genas, que aparece, en Proverbios 8, 24, a la sabiduría, que es engendrada, entonces, ahí vemos ya, que, Arno Portillo, no tiene respuesta, para eso, nadie tiene respuesta, para eso, genasanta, es crear, en tus propias traducciones, trinitarias, y es la misma, que aparece, en Proverbios 8, 24, la sabiduría, es engendrada, creada, muy bien, sin embargo, Arno Portillo, no tocó, absolutamente nada, de Proverbios 8, 22, en Proverbios 8, 22, según Colosenses 1, 16, aparece, el verbo, ahorita, pasivo, indicativo, de tercera persona, es singular, etixen, crear, de cero, crear, de nada, de la nada, en Colosenses 1, 16, dice, que Cristo, siendo el instrumento, creó, la potestad, de los señoríos, creó, todas las cosas, lo visible, lo invisible, pero en Proverbios 8, 22, cosa que, los trinitarios, tienen que esconder, la lengua, porque, en Proverbios 8, 22, dice, etixen, la, la, Biblia de Gunemann, griego español, dice, etixen, traducido, por crear, Cristo es creado, y evadiste, ese argumento, lo evadiste completamente, ahora, Colosenses 1, 16, la palabra otra, la palabra panta, puede ser traducido, como las otras cosas, o como las demás cosas, donde lo dices, tus propias traducciones, trinitarias, las dice, traduce panta, como las otras cosas, lo mismo que hace, la traducción de Nuevo Mundo, lo que, la traducción de Nuevo Mundo, lo pone entre corchetes, en Colosenses 1, 16, Colosenses 1, 17, pero sabías que la Biblia del Oso, pone entre corchetes, varias palabras, en el mismo libro de Colosenses, lo dice, en Colosenses, por ejemplo, volviendo aquí, al table, hice una captura, de la Biblia del Oso, yo tengo la Biblia del Oso, y en la Biblia del Oso, en Colosenses 1, 6, aquí ven, los entre corchetes, lo mismo que hace, la traducción de Nuevo Mundo, wow, la, la misma crítica, que hacen ustedes, a la traducción de Nuevo Mundo, ustedes lo hacen, en la Biblia del Oso, la primera edición, ahí está, los entre corchetes, mira, los entre corchetes, ahí, ahí está, después, tiré otra foto, y en Colosenses, capítulo 2, versículo 2, aparece la palabra Jesús, entre corchetes, entonces, que derecho ustedes, tienen de criticar, la traducción de Nuevo Mundo, pero no obstante, a los portillos, en Colosenses 1, 16, la palabra Panta, es traducido, por las otras cosas, Cristo creó, las otras cosas, ¿dónde lo muestra? la Biblia, la NBV, en Lucas 3, 19, traduce la palabra Panta, la misma que aparece en Colosenses 1, 16, por las otras cosas, la Dios habla hoy, trinitaria, dice en Marcos 4, 13, todas las demás cosas, lo dice la Reina Valera, contemporánea, y lo dice la Reina Valera, en 1977, la Biblia de Castilla, en 2003, Filipense 3, 8, traduce Panta, la misma que aparece en Colosenses 1, 16, todas las cosas, fueron creadas, visibles e invisibles, se traduce como todas las demás, o todas las otras cosas, y la Biblia de Lenguaje actual, en Mateo 26, 35, se traduce como todas las demás cosas, entonces Panta, se puede traducir en Colosenses 1, 16, como Cristo creador, como instrumento, ayudante del Padre, arquitecto, obrero, maestro, artífice, maestro, como todas las otras cosas, entonces, si la traducción del nuevo mundo está mal, como hicieron trinitarios, entonces todas estas traducciones, hay que quemarlas, las Biblias trinitarias, porque son tus Biblias trinitarias, no son de los testigos de Jehová, estas Biblias que te estoy citando, son Biblias tuyas, trinitarias, que traducen en Proverbios 8, 22, la sabiduría es creada, 23 traducciones, trinitarias, hay que quemarlas, Arnoportillo, porque traducen en Proverbios 8, 22, crear, entonces, ¿qué erudito trinitario está diciendo la verdad? Si en unas traducciones, dice crear, la sabiduría es creada, y la otra dice, que la sabiduría fue poseída, o es crear o es poseer, el verbo de Dixen, ¿cómo podemos saber que la sabiduría es creada? Porque la sabiduría es creada, porque la sabiduría es creada, pone el verbo auristo etixen, el mismo verbo auristo que aparece en Colosense 1, 16, y el verbo de Dixen, ese mismo verbo de Dixen que aparece en Colosense 1, 16, aparece en Génesis capítulo 14, versículos 19 y 22, donde dice que Dios es creador etixen, de los cielos y la tierra, en el versículo 19 y 22, el mismo etixen que aparece en Colosense 1, 16, pero también, vamos a ver si me da tiempo aquí, él dice que egoísme significa como la divinidad, pero egoísme se le aplica al ángel Gabriel, en Colosense 1, 19, en Lucas 1, 19, egoísme, entonces, wow, entonces el ángel Gabriel es una trinidad con Jesucristo, porque si a Jesucristo se le aplica egoísme, en Juan 8, 58, entonces, el ángel Gabriel es Dios también, porque se le aplica egoísme, pero también Juan 9, 9, el ciego que Cristo curó, se le aplica egoísme, y en mayúsculas está en la reina abrera del 60, tuya, haznos por ti, entonces, ¿de qué forma tú vas a demostrar que Cristo es eterno? Si no hay ningún texto, que tú puedas demostrar que Jesucristo es eterno, de la eternidad, de la eternidad, yo pensé que tú ibas a citar mis 6, en Miquelas 5, 2, no lo puedes ni utilizar, porque está mutilado, tus mismas traducciones acaban contigo, en Miquelas 5, 2, yo esperaba que tú citaras algún texto donde Cristo es de la eternidad, de la eternidad, así como el Salmo 92, que es de la eternidad, de la eternidad, si Cristo persistía, pero de tiempos antiguos, como dice Miquelas 5, 2, sus orígenes de tiempos antiguos, holan, como otras traducciones, también traduce antigüedad, no eternidad, y, finalmente, la palabra Huparjon existía en tulipense 2, 5, no es atemporal, es temporal. Perfecto, 10 minutos de refutación, que nos acaba de exponer el panelista Frank, y ahora vamos a darle lugar al hermano Arnold con sus 10 minutos de refutación, le pido de favor a Frank que apague su micrófono, ¿está listo hermano Arnold? ¿está listo hermano Arnold? Puede iniciar a partir de ahora. bien, bueno, vamos a refutar a Frank, comienza Frank su supuesta refutación, en donde no tocó ninguno de mis versículos, diciendo que yo no toqué los versículos de él, yo no estaba tocando tus versículos queridísimo Frank, yo estaba exponiendo, comienza Frank, no refutó nada, yo no estaba en tiempo de refutación, estaba exponiendo versículos que tú no tocaste, y comencé con la declaración teológica para que no saques hombres de pajas, te di tres versículos, te leí tres libros nomás, tres libritos, no tocaste ninguno de ellos, ahora tú dijiste, pantalón, 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 ese significa, ese significa, este, las otras cosas, mire Frank, aquí está, mire, así como el versículo, todas las cosas, no dice otras, no mienta Frank, ¿por qué miente Frank? si usted Frank tuviera la verdad, no mintiera, porque usted dice que en Colosenses 1.16, ese, este, usted lo pronunció pantalón, significa otras, ¿por qué dijo eso Frank? ahí se lo estoy poniendo yo, que no es así, ahora vamos allá, usted dice, usted dice, tú no puedes utilizar, miqueas 1.2, está bien, está bien, dice usted que yo no puedo, vamos a ver si no puedo, ah, holam, la palabra holam que está ahí, la que usted dijo, tienes que probarme que significa holam, significa eternidad Frank, Jesucristo, es de los siglos en los siglos, y ese es un hebraísmo, cuando se repite siglos de los siglos, en la palabra, la palabra, la segundo, el segundo siglo significa eternidad, y aparte, miqueas 5.2, le pone ahí eternidad, holam, ¿por qué, por qué mintió Mike, este, Frank, significa eternidad, miqueas 5.2, y si lo puede utilizar, usted viene con la falacia, el hombre de paja de, tus 33, este, traducciones dicen creado, tus otras, tantas traducciones dicen creado, ahorita vamos a ir a Proverbios 8.22, Frank, le voy a explicar por qué en unas traducciones dice creado, y en otras dice poseído, poseer, ahorita le voy a explicar, yo, usted dice, ningún trinitario tiene palabra peso, Frank, si tenemos, si tenemos, por alguna razón, por alguna razón, este, tenemos la doctrina que tenemos aquí, bueno, continúo, ¿qué más dijo Frank? Dijo, Juan 5.26, ay, entonces, ¿qué era lo que Juan, ¿qué era lo que Frank estaba diciendo? De que, una palabra que está ahí, se le da al, al, al ángel, y que es una trinidad con Jesucristo? Wow, suficiente tuve yo, con escuchar, que ustedes, los testigos de Jehová, no creen, en la muerte, en el derramamiento de sangre, en la cruz del Calvario, y en la resurrección de Cristo, o sea, eso no los hace cristianos, y no los hace salvos, o sea, que ustedes están en la misma posición, que los ateos, ahora, voy a continuar, en donde me quedé, dice Frank, ojo pues, dice Frank, en Proverbios 8.22, aparece la palabra caná, ah, pero, es que, es que la, la sectoaginta dice, ectixen, ectixen, más, más el artículo, femenino, más el sustantivo femenino, y no aparece en ningún otro lugar, todos están en tiempo, si el contexto nos dice, que está en tiempo, está en tiempo, pero si aparece una, en donde no está en tiempo, mi queridísimo Frank, aparece una, y en la sectoaginta, ahorita vamos a ir para allá, pero primero voy a mostrar, lo que dice Proverbios 8.22, Proverbios 8.22, dice, ojo pues, o sea, producir, un objeto, de un tipo similar, como una extensión figurativa, dar a luz, un bebé, Frank, Frank, mira, escúcheme, póngame atención Frank, la palabra crear, para ellos en aquel tiempo, era cuando la mujer, que estaba embarazada, exponía aquello, daba luz, y dado a luz, en la luz, eso lo llamaban, ellos crear, pero esa mujer, lo poseía en su interior, en su vientre, por eso las traducciones, que dicen crear, y que dicen poseer, están correctas, el problema, es el entendimiento, que usted le da, porque, cuando nace el bebé, está creado, para ellos, pero ya existía, en donde existía Frank, existía en el vientre, por eso lo poseía, por eso yo le leí, en el principio, la declaración nuestra, pero usted no lo quiere entender, por eso, todas las 33 traducciones, no hay que tirarlas, hay que entenderlas, pero como las va a entender usted Frank, si no es salvo, usted no es salvo, porque no cree en la muerte, no cree en la resurrección de Cristo, entonces a usted, quien murió en la cruz del Calvario, un hombre cualquiera, Frank, por favor, ahí está su respuesta de Proverbios, la que dice, que ningún trinitario tenía, ahí está, ahí está, refutado, ahora, su versión, su versión Frank, dice, de que Jesucristo, es la primera criatura creada, y que después crearon más, y eso, quita completamente, su genitivo partitivo, porque el genitivo partitivo, tiene que tomar, de lo ya creado, ahorita voy a ir para allá, ojo pues, entonces, en este Apocalipsis, 3.14, estábamos con el genitivo, el genitivo atributivo Frank, el genitivo atributivo, me da permiso a mí, para usar este sustantivo, como un adjetivo creativo, entonces Jesucristo, que es el verbo elíptico, que está aquí, es el, ahí está el atributo, el creador Frank, Jesucristo es el creador de Dios, no de lo creado, tomar a Jesucristo, no, es un atributo de Jesús, ser el primero, y ser el final, es un atributo de Jesús, ser el primero, y ser el final Frank, aquí está diciendo, que es el principio, y por lo tanto, él, es el principio, creador, y fíjese Frank, que si quitamos este artículo, que está aquí, dice que es el creador, y si lo ponemos, como es con el artículo, este genitivo masculino, lo tendríamos que escribir él, entonces diría, Jesús es el principio, creador, él, Dios, aclarando que es Dios, sencillo, usted me tiene que, usted tiene que ir ahí ahora, cuando nosotros tenemos un adjetivo, yo lo puedo hacer, pexegético Frank, el genitivo, mire lo que dice, mire lo que dice, Wallace, dice, en esta construcción, una cosa denota, como representativa, de una clase, queda definida, de forma más específica, atribuyéndole, ya le dimos el atributo, de creador, en el genitivo, una designación particular, es el creador, ahora, la traducción, debe permitir, en lugar de, una frase como, que es, ojo pues, cuál es, o quién es, la señal, que es la circuncisión, la coraza, que es justicia, ojo, entonces, como yo tengo, el verbo elíptico, el principio, de la, o sea, que es creador, yo voy a explicar, que es creador, de Dios, yo lo puedo, yo lo puedo explicar, como el principio, que es, el creador de Dios, entonces, yo tengo a Jesucristo, como el principio creador, el principio creador, no el principio creado, no el primero creado, aquí le tumbé, su genitivo partitivo, ahora, una más, lo que yo le decía, del artículo, lo que yo le decía, del artículo, él, si nosotros usamos, el verbo elíptico, con el verbo atributivo, el principio, que es creador, fíjese que, yo puedo mover este para acá, yo puedo mover este para acá, y decir, el Dios, porque este de que está aquí, se usa con el genitivo, del sustantivo, ahora, que es el genitivo partitivo, mire, aquí pasivo, y Jesucristo, es el verbo, es acción, es activo, en todos los escritos, a las iglesias, es activo, Frank, para que sea, un genitivo partitivo, usted me lo tiene que poner pasivo, a Jesús, y ser sacado de lo creado, y eso no vemos ahí, Jesucristo, Jesucristo no es parte de lo creado, verdad, ahora, el genitivo de producción, dice usted, pero, el artículo que está ahí, es masculino, y se presta como él, no es de, para que le permita a usted, decir producido por, se dio cuenta, el caso genitivo masculino, el masculino, le quita a usted, el genitivo de producción, ahora, fíjese lo que dice, su propia traducción, usted, usted me dice, tira tus 33 traducciones, no Frank, usted, tire su traducción, usted tiró su traducción, porque usted no está, este, respaldando lo que dice, los testigos de Jehová, usted tiene sus propias, interpretaciones privadas, mire lo que dice, dice, aquí dice, como el lobo a su palabra, él fue, el, lo primero, que Jehová Dios creó, y lo único, que fue creado, directamente por Dios, porque después, después, o sea, hay dos creaciones, Frank, Jesús, una creación, y después, todo lo demás creado, eso es lo que está aquí, y eso quita, y eso tumba, su genitivo partitivo, porque Jesús, debió de haberse tomado, de todo lo creado, eso es genitivo partitivo, pero usted tiene, aquí, está diciendo, los testigos de Jehová, Jesús creado, y después, por medio de él, se creó todo, ¿se da cuenta Frank? Usted no está, usted está, usted está argumentando, con, con cosas privadas, no está con lo suyo, ahora. Tiempo, 10 minutos, concluidos, de exposición, perdón, de refutación, 10, 10 minutos, según el formato, 10 minutos, de refutación, vamos ahora a entrar al periodo, de 10 minutos, de pregunta, para, nuestro, visitante, panelista, Frank, así es que, aquí, no sé cuánto tiempo, vayan a tener, de respuesta, o si es libre, son los 10 minutos libres, una especie de, ese es muy breve, la respuesta, perfecto, permita, permítame un segundo, pues voy a aprovechar, este tiempo, para enviarle saludos, a nuestro hermano, Lorenzo Aranda, que nos está acompañando, aquí en los comentarios, también, este, vi aquí a Carlos Patiño, Oscar Cruz, Cristo es la respuesta, parece que es el perfil, Iván, Caneva, Carlos, Patiño, no sé quién, Sandra Arellano, la hermana, Claudina Alvarado, que también se encuentra aquí, y pues vamos a entrar ahora, con los 10 minutos, en tiempo de preguntas, ¿está usted listo, hermano Árbol? Sí, 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 solo un segundito más, perdí algo, entonces no va a haber tiempo de respuesta, como límite, ¿verdad? Solo respuestas, concretas, rápidamente, bueno, ok, está bien, está bien, ahí está ya, bien, perfecto, adelante, hermana, puede iniciar con sus preguntas, Frank, a partir de ahora, muy bien, ¿me puedo buscar un texto bíblico, donde la palabra protótoco, sea traducido literalmente, por permanencia? Sí, búscame el texto, en la secto aginta, Génesis 1, 16, se lo voy a poner en pantalla, permítanme, este es Génesis 10, 10, etíxen, verbo, es sustantivo, no, no es Génesis, en la palabra protótoco, permíteme, Génesis 1, 16, no aparece protótocos, aquí lo tengo, yo tengo la secto aginta, ahí está, ahí está, permítame, no aparece, no aparece, ¿qué Frank? protótocos, ¿cuál es tu pregunta de protótocos? no entendiste bien la pregunta, la palabra protótocos, en Colosenses 1, 15, hay algún, protótocos, de manera literal, explícita, sea traducido por permanencia, Cristo tiene la permanencia, se acertúa en la creación, sí, Proverbios 8, 22, y Apocalipsis 3, 14, Proverbios 8, 22, Apocalipsis 3, 14, no aparece protótocos, no me dijiste tú, qué era eso, en tu exposición, no, escucha bien la pregunta, protótocos, sea traducido, por preeminencia, primero, preeminencia, sí, si no sabes la respuesta, pasamos a otra pregunta, porque estamos quemando tiempo, claro, es que yo no he dicho que eso significa, es una pregunta que no sé quién te la hizo, la palabra primogénito, siempre se acertúa de un grupo, la palabra primogénito, siempre se acertúa de un grupo, hay algún texto, donde primogénito se acertúa de un grupo, me lo puedo juzgar, algún texto bíblico, primogénito, como engendrado, como, como la palabra engendrado, no, no, la verdad dice, primogénito de los animales, primogénito de, de los hijos de Israel, que se acertúa del grupo, que no forma parte del grupo, ¿tienes algún ejemplo? dime, sí o no, si no sabes, no importa, primogénito, él es el primogénito de la creación, el primero, no, escucha bien la pregunta, primogénito, que se acertúe del grupo, que no forma parte del grupo, primogénito, primogénito, que no forme parte del grupo, ¿hay algún ejemplo bíblico? Primogénito, que no forma parte del grupo, bueno, vamos a pasar a otro, tenía que buscar, tendría que buscarlo, muy bien, la palabra primogénito, siempre se refiere, al comienzo y nacimiento de alguien, sí o no, la palabra primogénito, siempre se refiere, al comienzo, o nacimiento de alguien, según la traducción, de la secto ajinta, en proverbios 822, está fuera del grupo creado, no es protótopos, no es protótopos, la palabra protótopos, siempre se refiere, al comienzo y nacimiento, de alguien, sí o no, comienzo, nacimiento, nacimiento, sí, o comienzo, es que, es que, es que, en proverbios 822, ahí habla de un nacimiento, que tú no lo quieras ver, en hebreo, es diferente, protótopos, no aparece en proverbios 822, es etixen, aparece en nacimiento, es, es caná, caná, significa nacimiento, no está hablando de caná, nacimiento, eso, caná, bueno, muy bien, vamos a pasar a otra pregunta, o sea, no, no tiene respuesta, bueno, demuestra, sí tengo, primera, dice que, mediante él, proceden todas las cosas, hay algún texto, hay algún texto, donde, esta preposición, se la aplica a Jesucristo, que, mediante él, proceden todas las cosas, así como, en 1 de Corintios 8.6, me puedo buscar, dices tú, como Juan 1.3, 1 de Corintios 8.6, dice que, todas las cosas, creen de padre, ahí es, la preposición, hay otro texto, donde Cristo, proceden todas las cosas, así como el padre, como la fuente de la vida, el sustento de la vida, con la preposición, con esta pregunta, Juan capítulo, Juan capítulo 1, ajá, versículo 3, en él, en él, fueron creadas, todas las cosas, y para él, ahí es día, no es, yo quiero, no quiero día, pero, pero, ¿por qué quieres, porque significa procedente, fuente, es una proposición de fuente, procedente, en el padre, ya, y, 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 hay algún, hay algún, hay alguna razón, por la cual, este, tú, tú me estás preguntando eso, yo lo dije en mi exposición, o algo así, o simplemente curiosidad, es lo que tú, no hablaste, de esa argumentación, o sea, no lo refutaste, ah, ya, entonces, ok, entonces, fue eso, una curiosidad que tú tienes, de por ahí, no, oye, quiero que me muestre algún texto, bueno, no, para ti no, no existe, ahora, ¿por qué la aceptación, te haría, pone el verbo etixen, ¿qué significa para ti etixen, crear de nada? No, no significa, enseñar lo que, se poseía dentro del vientre, etixen, etixen, creado, lo que poseía dentro del vientre, así es, enseñar, dar a luz, dar a luz, dar a luz, aquello que se poseía, crear, dando, es dar a luz, aquello que se poseía, que se tenía, que ya se tenía, entonces, quiere decir que Dios tenía los cielos y la tierra, los poseía, en Génesis 14, 19 y 22, ahí aparece, Dios los posee, no, a ver, a ver, aparece, no son de Dios, no, 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 es que ahí, ahí, el contexto no se presta para eso, busca, busca en la aceptación, ahí Génesis, no, 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 es que el verbo debe de coincidir con el contexto, no, no, si tú me sacas un verbo de su contexto, es un pretexto, etimológicamente, es un pretexto, entonces, para, para ti, crear ahí, significa, pero en Proverbs 8, 22, etixen, crear significa, enseñar, aquello, que no se estaba mostrando, que estaba en lo oculto, que, pero que se poseía, existía, no existía, no, si existía, si existe, muy bien, ahora, ahora te hago una pregunta, según Génesis, capítulo 14, versículo 19 y 22, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y es etixen, entonces Dios, no, 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 porque ahí, y a los cielos y la tierra, no, ahí el contexto es diferente, ahí no, ahí no es caná, ahí tienes que ir al hebreo, y mostrarme caná, ahí, caná, búscalo, sí, pero me tienes que poner el contexto igual, Génesis 14, 19 y 22, es caná, y etixen, sí, pero el contexto es diferente, el contexto no dice que caná, tiene un principio, de toda la creación, creación, es eso, no, es que se, me llamaron, es que me llamaron, me escucha, claro, te escucho, muy bien, ahora no te escucho, voy a detenerle un momentito el tiempo, 7 minutos con 47 segundos, ¿Hello? Sí, páramo el tiempo, páramo el tiempo, porque, claro, sí se lo pararon, sí, 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 claro, que se lo pararon, 7 minutos con 47 segundos, ¿cuánto me queda? 2 minutos, 2 minutos, según Juan 5, 26, Cristo tiene vida en sí mismo, según Juan 5, 26, ok, ok, en el trabajo económico, de la persona, de Jesús, como hombre, él nos está enseñando, la vida que viene de parte de Dios, para nosotros, pero él tiene vida en sí mismo, ¿dónde? claro que sí, ¿dónde que tiene vida en sí mismo? en Juan 5, 26, porque es preexistente, no, dice que el padre tiene vida en sí mismo, porque él, ok, porque él, porque él ya está encarnado, él está encarnado, tienes que ver las dos diferencias, cuando es preexistente, y viene a encarnar, no me puedes tú llevar, ejemplos de cuando está encarnado, oposintácticamente, no es lo que tú estás afirmando, no, sí es lo que estoy afirmando, tú no lo quieres ver, es otra cosa, él está encarnado, dice, que, eh, Dios tiene vida en sí mismo, ya se acabó el tiempo, Jesús tiene vida en sí mismo, porque es de naturaleza divina, comparte la misma naturaleza con el padre, el padre le ha dado, o le ha concedido, vida en sí mismo, porque está encarnado, como hombre, como hombre, hasta dependía, de que María le diera de comer, no, que lo llevara a dormir, esto depende, depende de que Dios le dé la vida, no, 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 le concedió, que es otra cosa, pero bueno, ahí está el problema, no, es que está encarnado, no, mira, todos los ejemplos, tú los traes al tiempo, en la encarnación, tú me tienes que ir a la eternidad, y decirme, no, esto no es así, no, pero yo te estoy preguntando, en Juan 5 26, ahí, si ahí, en Juan 5 26, como hombre, como hombre encarnado, él nos está enseñando a nosotros, que la vida nuestra, y la mía también depende de Dios, no me da vida a mi Dios, no depende de mi vida de Dios, ajá, otra pregunta, ¿por qué Justino Martín, en su obra, Diálogo con Trifón 61.3, dice que Cristo es creado? No, a ver, vamos a verlo, ¿me permites verlo? Sí, y utiliza el, en, en, en Proverbios 8.22, en Proverbios 8.22, en Proverbios 8.22, Justino Martín, ¿verdad? Diálogo con Trifón, ok, permíteme, ahorita vamos a ver si es cierto, Justino Martín, dice, Justino Martín, dice que, que Cristo es creado, y utiliza el, en Proverbios 8.22, es Tixen que, a ver, permítame, en donde, en Proverbios, vamos a ver si es cierto, porque Justino Martín, fundó, no dice crear, diálogo, te lo voy a poner, diálogo con Trifón, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, mira, yo tengo aquí en pantalla, sí, un señor que, un señor que se llama, este, pero, espérame, tranquilo, 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 déjame responder, tranquilo, no se preocupe con el tiempo, hermano, y de ese, hermano, no se preocupe, hermana, le voy a, le voy a contestar esto, mire, yo aquí tengo, yo aquí tengo un señor que se llama, Ríos Bueno, me gusta mucho, ok, ahí va, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto que dice, creo, aquí está su libro, vamos allá, fíjese que aquí no dice, creo, dice, aquí está, no, 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 aquí, aquí él lo está traduciendo, escúcheme, Ríos Bueno, usted no cree en la traducción de Ríos Bueno, sí dice, pero mire, aquí dice, fundó, principio de sus caminos, fundó, no dice, creo, ¿dónde dice, creo? Muy bien, muy bien, dice, por ser ella, ese mismo Dios, engendró, no dice, creo, del padre, del universo, mire, 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 dice, engendró, mire, aquí en amarillo, Frank, 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 Justino Martir, dice, engendró, no dice, creo, Martín, no escribió su obra en español ni en latín, fue en griego, Ríos Bueno, ahí está, no creo usted en Ríos Bueno, a ver, búsqueme esa traducción de Ríos Bueno y dígame que no dice ahí engendró, ese yo lo tengo, póngame ahí que no dice engendró, si usted me pone ahí, que no dice creo, entonces usted va a tener la razón, ok, mire, Frank, a quién le creo yo, a la traducción propia que usted da, o a la traducción de Ríos Bueno, a la traducción que dice engendró, a la traducción que dice engendró, a esa traducción, el griego que está aquí, está siendo traducida por él, está siendo traducida por él, y mira aquí que más dice, mira aquí que más dice, escúcheme, escúcheme, dice, que conversó Dios con alguien que era numéricamente distinto, y juntamente racional, eso es Cristo, la gente se está mirando, claro, suelo, suelo, la parte griega, es que la parte griega va a decir eso, pero la traducción que yo estoy viendo ahí es engendró, mire, aquí está, mira, ahí está, y eso que, la traducción, veamos la traducción, no, no dice guenas, no dice guenas, no tiene que decir guenas, porque la palabra cana significa, que existía dentro, existía dentro, existía dentro, y lo expone, y lo expone, etixen, etixen en griego, cana en hebreo, significa, que Dios, el Padre, significa que Jesús, la persona del Hijo, estaba dentro del Padre, y lo expone, lo expone, para señorear, Frank, lo expone, Frank, lo expone para señorear, toda su creación, eso dice Proverbios 8.22, Frank, y lo dice Ríos, bueno, ahí está Ríos, no le crees a Ríos, bueno, mira Frank, aquí tengo la Biblia comentada también, por si, por si quieres que lo volvamos a ver, quieres, quieres que lo busquemos, aquí está, mire, con 33 traducciones, que dice, si, las 33 traducciones, las 33 traducciones mías, están correctas, Frank, están todas correctas, pero no con el significado, que tú le das, ese es el problema, Frank, extra, ese es el problema, cuatro minutos, no se lo vayas a dar a él, él lo prefirió así, así que te tocan 10 minutos, ha pasado cuatro minutos, extra, voy a detener el tiempo, a ver Frank, a ver Frank, dale, ¿por qué no me quieres dar los cuatro minutos? No, ok Frank, está bien, Frank, no pasa nada Frank, tranquilízate, aquí, pero si yo estoy bien, si usted coincidera, extender su respuesta Frank, debido a que pues ahora se le va a preguntar a usted, me parecería flexible, darle también esos cuatro minutos, que usted los llegue a necesitar, no se preocupe hermana, yo, yo mire, con que, no se preocupe, con que no haya refutado nada de mi exposición, yo sigo vivo todavía, pero yo sí, el tiempo, si no me hubiera, hágame, hubiéramos debatido, vamos, sin tiempo, y ya, vamos, como el hermano Arnold me dijo, usted toma el control del debate, coincidero flexible, y una manera justa, otorgarle cuatro minutos, en caso que usted los llegue a necesitar, pero no será así, será respetable el tiempo establecido, que son 10 minutos, si el debate hubiera sido mejor, me pregunto y respuestas sin exposición, Frank, no te preocupes, Frank, no te preocupes, tranquilo, adelante hermano Irasema, vamos a iniciar, con los 10 minutos del hermano Arnold, tranquilo Frank, relax, va, va, va mi pregunta, primera pregunta para usted, en Proverbios 8.22, su traducción, dice, produjo, mire, abajo le tengo yo la etimología, estoy formulando la pregunta, la palabra producir, viene del verbo latino, producer, engendrar, porque no dice creado Frank, porque usted está en contra, porque, porque la palabra canac, en su etimología, significa crear, significa producir, significa formar, significa poseer, el verbo canac, ok, vamos allá, vamos Frank, Frank, escúcheme, el verbo canano significa crear, significa, que pos, lo que poseía, lo saca a luz, yo se lo enseñé con el doctor, con el doctor, Frank, mire, Frank, aquí está, mire, quien va a saber más usted, usted o Swanson, aquí está, mire, no engaña a la gente, aquí a nosotros, Frank, Frank, ahí va la otra pregunta, según, según su propia traducción, Frank, según su propia traducción, producir, que es engendrado, ¿de qué naturaleza es Jesús? ¿de qué naturaleza es Cristo? Frank, la pregunta soy yo, Frank, proverbios 822, ¿de qué naturaleza es Cristo? Si es engendrado, Frank, Frank, la pregunta, Frank, si tu traducción dice, producir, y producir significa engendrado, de Dios, ¿de qué naturaleza es Cristo? ¿de lo creado o de Dios? Cristo, Cristo, ahí en Proverbios 822, la palabra producir, semánticamente, viene del verbo canar, crear de cero, de la nada, sin elementos, Frank, engendrar, engendrar, Frank, aquí está tu etimología, tú estás en contra de lo que dicen los testigos de Jehová, testigos de Jehová, vayan a ver su propia Biblia, dice producido y producido etimológicamente significa engendrar, engendrado, engendrado, Frank, Frank, ¿de qué naturaleza fue engendrado Jesús en la eternidad antes de todo lo creado? ¿De lo creado o de Dios? Proverbios 822 está diciendo que la primera creación, Frank, Frank, ¿de qué naturaleza es Cristo? ¿De lo creado o de Dios? Es la primera creación, la primera creatura de Dios. ¿De qué naturaleza? ¿De lo creado o de Dios? ¿Qué naturaleza? ¿Qué tiene que ver la naturaleza? La creación. Frank, ¿de qué naturaleza lo creó el padre, pues? ¿De lo que creó? ¿De ahí lo creó o de él que lo engendró? Mira, nosotros entendemos, los testigos de Jehová, entendemos que Cristo fue la primera creación de Dios y mediante él como instrumento. Frank, además cosas. Frank, la pregunta, la pregunta, si él fue creado, ¿de qué naturaleza lo creó? ¿De lo que creó después o de él mismo? ¿De qué lo creó? ¿De qué lo exhibió, pues? ¿De qué lo dio a luz? ¿De lo que creó o de la esencia del padre? Muy bien, la respuesta te la da, la mofosintas y dice que, dice que en el principio Dios me creó de toda su obra. ¿Dónde dice de toda su obra, Frank? Si dice produjo, ¿qué es engendrar? Léelo ahí, en la septuación. Frank, Proverbios 8.22, enfócate, engendrar, engendrar, Proverbios 8.22, Frank. Frank, escúchame, pues, tú dices que existe Dios, Frank, existe Dios y existe lo creado, y dices que aparte de eso, existe otro creado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me la puedes poner en pantalla? Frank, Frank, aquí está en pantalla. Frank, 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 está Dios, está Dios, está lo creado, y Jesús en medio, ¿de dónde tomó Dios para engendrarlo? ¿De lo creado o de él mismo? ¿Cómo de él mismo? Si dice engendrado, no dice que tomó. Elementos persistentes, pero lo estoy diciendo. Mira, mira, dice, ojo, Frank, Frank, dice, mira, fíjate lo que dice Swanson, producir el objeto de un tipo similar, como una extensión figurativa, dar a luz un bebé, Dios lo está engendrando de su sustancia, no de lo que creó. Es un disparo. Ese es el problema con el testigo de Jehová, ¿verdad? Su propia, su propia, Frank, 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 tu propia traducción te está diciendo engendrado, significa de la sustancia del padre. Eso es eternidad, Frank. Segunda pregunta, segunda pregunta, Frank, ¿por qué ustedes en Colosenses 1, ¿por qué ustedes en Colosenses 1, 16, agregan otras cosas, cuando ese verbo no existe? Muy bien. Aquí está, mira. Porque Panta, me va a dejar, Panta, ¿por qué otras? ¿Por qué? Por otras, otras cosas. Lo dice la Dios habla hoy en Marcos 4, 13. Mira, Frank, dame el texto en donde dice otras cosas. Mira, aquí está en verde donde no aparece, mira, no aparece, mira, amigo, déjame hablar. En ningún códice. Déjame hablarte. La palabra Panta es traducida, puede ser traducida por las otras cosas. Ejemplo, Marcos 4, 13, en la Reina Valera del 77. Búscalo. Frank, Colosenses 1, 16, el contexto Frank, ¿por qué en los códices no aparece otras cosas? En Colosenses 1, 16, la Biblia de los... No, no, estás mentira, es mentira, no aparece. ¿Por qué Frank? ¿Por qué en Juan 1, 30, ¿por qué en Juan 1, 30 dice, dice de que, dice la, dice Juan el Bautista de que Jesús ya existía, antes que él? En Colosenses 1, 16. Juan 1, 30, Frank, la pregunta, no, no, no contestaste, no tienes ningún códice donde aparezcan otras cosas. No, 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 te niega que Jesús existía antes que Juan, Frank. Un momento, Ano Portillo, estás consciente que no me dejaste darte la respuesta de que... No tienes respuesta, no tienes un códice donde aparece el verbo otras. Que tengo la respuesta, pero déjame darte la respuesta. Bueno, te voy a dar unos minutos, adelante pues. Rápido, rápido. Va, va, dale. Muy bien, espérate. Rápido. Rápido. Aquí. Muy bien. En el 16. En el 16. La Biblia del Oso. Si la puedes poner ahí, inserta la palabra, están dos veces en el versículo 16. Y no aparece en el griego. En Colosenses 1 y 16. Están. La palabra están. No aparece en el griego. Wow. Tu propia traducción. Estoy haciendo las escrituras. Entonces, ¿qué derecho tú tienes de criticar tu traducción cuando la traducción? Ok. Ok. Escúchame, Frank. 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 Cómete la vida, la Biblia del Oso. Cómete la. Túya. Él. Cómete la. Túya. Cómete la tela. Regalo, Frank. Colosenses 1 y 16. Aquí está el verbo. Mira. Frank. 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 55. Frank. No dice otras cosas. Dice todas las cosas. No dice otras. Lo tengo en pantalla al Strong. ¿Cuál? Al Strong. Aquí está. Mira. Yo te cité Marcos 4. 3 en la Dios Habla Hoy. No, pero yo te estoy pidiendo Colosenses 1 y 16. No te salgas del contexto. ¿Y por qué la palabra? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Porque ahí es otro contexto, Frank. Tú debes aprender lo que es un contexto, Frank. Frank. Aprende. Aprende a manejar los contextos. Ahora. Tercera pregunta, Frank. Tercera pregunta. Dice están dos veces. Juan. Juan 1.30. ¿Por qué tú niegas que Jesús existía antes de Juan? Si Juan está diciendo eso. Juan 1.30. ¿Qué dice Juan 1.30? Juan 1.30. Dice. Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un hombre que que es mi ex existencia antes existía antes que mi dice Juan el Bautista porque era primero. Ahí está tu prototipo. Tu prototipo. No puedo pronunciar esa palabra. Que yo. Ahí está. Juan 1.30. Voy a buscarlo. Ahí está. Ok. Adelante. Vamos a buscarlo aquí. Juan 1.30. Un momentito. Muy bien. Vamos a ir para la palabra antes y si es pro. Debe ser el. La preposición pro. Juan 1.30. Muy bien. Juan 1.30. Dame tiempo rápido. Para que pueda hacer más preguntas. No te preocupes. Jodi prototipo. En. Bueno, ahí aparece el verbo en. El verbo imperfecto. En. Antes. Emi. Sí. No, no. En. Es el verbo copulativo de tercera persona. Es un verbo imperfecto. Ajá. Ok. Ego. Emi. Ego. Emi. No. No dice ego. Emi. Es un verbo imperfecto. Emi. Que viene de Emi. Ego. El verbo E. Antes. Emi. Ego. Es un verbo personal. Aquí está. Mira. Emi. Ego. Emi. Emi. ¿Qué significa Emi? En Juan 1.30. Tú dices que viene Ego Emi. Sí. En Juan 1.30. Así es. No. Ahí no dice Ego Emi. Ahí dice. Ahí dice. No. Ego Emi. Aquí está. Mira. Ego Emi. Aquí dice. Ego Emi. Ego Emi. No. Eipon. Eipon es un verbo. Decir. Ego. Ahí no dice Ego Emi. ¿Dónde está? ¿Cómo dice tu traducción de los testigos de Jehová? Léemela en español. Léemela en español. Amigo. Yo tengo un estrellado. Tú. Tú. Ahorita lo estoy buscando yo. Te lo voy a poner en pantalla. ¿No dice Ego Emi? ¿En el griego? Dice Ego Emi. No lo dice. Juan 1.30. No lo dice. No dice Emi. Lo que aparece en el verbo imperfecto era. El mismo verbo imperfecto que aparece en Juan 1.1. Verbo imperfecto de tercera persona. Ajá. Y para Emi. Emi. Era. Emi. Ahí está. Ok. Bien. El Juan 8. Ok. Eva. Espérame. Permíteme. Permíteme Frank. La respuesta. Permíteme Frank. Permíteme. Claro. Pero tú dices que no está. Tú estás diciendo que yo estoy mintiendo. Y aquí el que está mintiendo eres tú. Amigo. Emi. Aquí va. Mira. No es Ego Emi. Ego Emi. El grupo imperfecto era o existía. Emi. Ahorita vamos a ver. Mira. Fíjate. 15.10. ¿Verdad? Ey. 15.10. 15.10. Estamos bien. Mira. Le voy a dar clic. ¿Qué dice aquí? 15.10. ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Qué dice Frank? ¿Cuál texto? En la pantalla. ¿Y qué dice Emi? ¿Qué dice? ¿Dónde dice? Ahí está. Dice Emi. Soy. Estoy. Existo Frank. Ajá. Muy bien. Era. Existir. Ahora en Juan 8.44. Ese verbo Emi. Que tú dices. Se le aplica a Satanás el diablo. Dice que era. Existía como homicida. Desde la eternidad. Ey. Escúchame. Escúchame. Frank. Frank. Quédate conmigo en el contexto. Juan está diciendo. Sí. Juan está diciendo. Antes de mí. Él. Existía. Él era existente. Todos sabemos que Juan. Escúchame. 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 Juan. Escúchame. Frank. Juan. Juan el Bautista nació primero que Jesús. Sí. Y Juan el Bautista está diciendo que él ya existía. Sí. Presistía. Existía antes de él. Pero no. Exacto. Emi no significa. En dónde existía. Si no había nacido. Frank. En dónde existía. Si no había nacido. Cristo. Presistía. Ante venir a la tierra. Brother. Cristo. Presistía. Gracias. No. Presistía. No. Presistía. Que dice Juan 17.5. Dame la gloria que yo tenía al lado tuyo. Antes. Pro. Ahí aparece la proposición pro. Pero si Emi. Si Emi. Significa eternidad. Juan 844. En Juan 844. Aparece el verbo imperfecto. En el mismo verbo imperfecto que aparece en Juan 11. Emi. Un minuto. Emi. Emi. ¿Qué significa Emi? Si. Juan 1.30. Emi. Juan 1.30. No aparece Emi. Me aparece Emi. No Emi. 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 Frank. Escúchame. Frank acaba. Todos ustedes acaban de escuchar que Frank dijo que Jesús pre existía. ¿Cómo se llama este debate? Pero no. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este debate? Si Jesús pre existía o fue creado? O si eres eterno. Frank usa Frank. Usted usó el genitivo partitivo. Lo creado tiene que salir. Usted no tenía que decir, usted no tenía que decir que Jesús era pre existente. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Usted me acaba de regalar el debate. Usted acaba de confesar. Usted acaba de confesar mi premisa. Tiempo. Gracias. Se han extendido los cuatro minutos extras que se otorgaron de un inicio. Así es que me pareció justo otorgarle esos cuatro minutos para que sea justo el tiempo de las preguntas. Ya dependerá de ustedes. Se siguen con el formato del programa de tres minutos de conclusión. Y pues les dejo libres esta decisión. Les pregunto. ¿Habrá tres minutos de conclusión? No, no. No, no. Ninguno. Si él quiere o no. Bien. Vamos a darle ahora tres minutos de conclusión para Frank. ¿Puedes iniciar, Frank, a partir de ahora? Bueno, hubo unos puntos que Carlos Portillo en la interrogación no pudo responder. Si hay alguna versión donde la palabra protótocos se ha traducido literalmente por preeminencia. Ese divagó, se quedó en el aire, no sabía. Muy bien. La palabra primogénito también le hizo otra pregunta si siempre se acertó el grupo. Tampoco tenía respuesta. Divagando, no sabía responder tampoco. También le hizo otra pregunta sobre la palabra primogénito si se refiere al comienzo o nacimiento de alguien. También divagó, no sabía tampoco. También le pregunté si en 1 Corintios 8.6 todas las cosas proceden del padre, si todas las cosas proceden del hijo. Si el hijo es la fuente de las cosas con la preposición. Por ejemplo, la preposición X que aparece en 1 Corintios 8.6 y él no tuvo una respuesta eficiente. Proverbios 8.22. Las traducciones trinitarias contradicen la argumentación del mismo Arno Portillo y contradicen más aún la reina de Oler en 60, la de 1909, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro. Que traduce poseer, crear no es lo mismo que poseer. Por eso es que hay mucha disputa entre los testigos de Jehová y los trinitarios al decir que la traducción crear. No es posible y el único que lo está admitiendo eres tú, porque ni lo crean es García, que hace muchos debates y es trinitario. Ni lo cree tampoco Witton Medina, ni lo cree Luis Carlos Reyes. O sea, yo no, yo no he escuchado a ninguno de ellos decir. Que Proverbios 8.22 hasta Rafael Montesino, que es el 27 de séptimo día, no defiende crear ahí en Proverbios 8.22. El único que lo está afirmando eres tú, Arno Portillo. Y tú estás refutando a Witton Medina, estás refutando a Ángel García y estás refutando a Montesinos, porque ninguno de ellos aceptan la traducción crear hasta más. Ellos dicen que la versión septuaginta es una torcidura, porque Tixen no puede significar crear hasta más. Ellos defienden la parte de poseer. El único que lo está afirmando eres tú. También Juan 5.26, Cristo posee, depende de la vida del Padre. O sea, Cristo jamás dice que en él hay vida intrínseca, que él depende de la vida del Padre. Porque el Padre le ha dado, el verbo de idomi, que es dar o concebir algo. Así que, de esta manera también, en diálogo con Trifón, ahí podemos ver ahí que él, Arno Portillo no quería enseñar el griego. La más en la parte en español, la parte en el griego dice es Dixen. Así que, el Justino Martín creía que Cristo era acá. Hasta aquí. Ok, perfecto. Tres minutos de conclusiones y vamos a darle ahora al hermano Arno sus tres minutos. Adelante. Bien, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí. Primero. No tocó absolutamente ni un solo versículo de mi exposición. Uno. No tocó el genitivo atributivo que estaba en Apocalipsis 3.14. Le tumbé su genitivo partitivo. Porque, miren, es que, ¿qué es lo que pasa? Los testigos de Jehová dicen de que Dios, la creación, son dos esencias diferentes. Pero ellos dicen de que Jesús fue creado. Hay dos creaciones diferentes aquí. Hay dos esencias diferentes aquí. Ahora, mi oponente, al aferrarse al genitivo partitivo, él tiene que escoger una de estas dos esencias. O esta, el padre, o esta, la creación. Él tenía que haber escogido la creación y sacar de ahí y poner a Cristo aquí. Eso es genitivo partitivo. Mi oponente no lo pudo hacer. Porque se dio cuenta de que no era lo que él estaba pensando. Ahora, él comienza a decir, este, menciona algunos nombres, ¿no? Menciona a Winston, bendiciones para el pastor Winston. A Ángel García, bendiciones para el pastor Ángel García. Menciona a otra persona que, Luis, bueno, bendiciones para él, no lo conozco. No me interesa, no estás debatiendo con ellos. Estás debatiendo conmigo. Y yo estoy usando la referencia de Swanson. Swanson está diciendo de que en Proverbios 8.22 aparece la palabra crear. Y la palabra crear nos da una referencia figurativa como dar a luz un bebé. Por eso hay traducciones que traducen crear y hay traducciones que traducen poseer. Desde el principio me poseyó. Desde el principio me creó. ¿Por qué? Porque para ellos, en el primer, para ellos, en su entendimiento, crear es dar a luz. Cuando la mujer da a luz y muestra al bebé, ellos dicen, creó. Pero el bebé ya existía. ¿Dónde existía el bebé? En dentro del vientre de la madre. Ya existía. Era preexistente. Por eso es de la misma naturaleza que el padre. Jesús, al ser de la misma naturaleza que el padre, es eterno. Ese es el problema. ¿Se dieron cuenta? Ok, ahora, él está diciendo, en las preguntas divagó, en las preguntas divagó. Bueno, él dice que yo divagué, pero él no pudo, no pudo con esto, miren. No pudo con Juan 1.30. Escuchen las palabras de él. Este debate es, él va a defender si Jesús es creado y yo estoy defendiendo que Jesús preexiste. Frank, apoya mi afirmación, dobla las manos y dice, Arnold Portillo tiene razón, los testigos de Jehová estamos equivocados, necesitamos reconocer la muerte de Jesucristo, necesitamos reconocer la resurrección de Jesucristo para ser salvos. Tres minutos concluidos. Tres minutos concluidos. Bueno, ha sido un placer hablar aquí con Arnold Portillo y la moderadora ya semanal, Jiménez, y ustedes van a acercar sus propias conclusiones. Lo que yo afirmé y lo que afirmó Arnold Portillo. Pero yo invito a Arnold Portillo a un segundo debate, la unión hipostática. Si le interesa para la semana que viene, podemos hacer el debate con el mismo formato. Si hay una unión hipostática sobre la unión hipostática de Jesús. No sé si él estará de acuerdo. No es obligatorio si él lo acepta. Entonces, también mando un saludo a los hermanos que tuvieron que escuchar y las personas de otras confesiones religiosas. Un saludo para todos ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Frank. Pues bienvenida a la propuesta y ahora vamos a escuchar su despedida del hermano Arnold. Y pues si aceptará o no la propuesta de esta segunda parte del debate, sería fantástico. Adelante, hermano Arnold. Claro, Frank, tengo un debate pendiente con Max, un debate pendiente con uno que me salió con René. Tengo otro por ahí con otra persona. Entonces voy a salir de esos dos debates y después te atiendo a ti. Este debate va a ser muy sencillo para mí, obviamente. Así que, de todas maneras, Frank, gracias por haber venido al canal. Gracias por ser una persona respetuosa. Te agradezco mucho el haberme regalado este debate. Este, de antemano, te pido que no te sientas. A veces las cosas se ponen así, ¿verdad? Y un saludo para todos los hermanos presentes. Gracias a la moderadora que siempre se presta para estar aquí apoyando a este canal. Que el ángel de Jehová, acá alrededor de todos ustedes, que los guarde, los proteja y los bendiga. Será primeramente Dios. Hasta un próximo video. Amén. Muchísimas gracias, hermano Arnold. Me despido. Se despide con ustedes Mirasema Jiménez. Y pues le doy gracias al Señor por este tiempo que apartaron para llevar la palabra del Señor. Y pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y les bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima. Chau.